Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva sección de Patrimonio e Historia de la Comuna de Independencia. Y esta vez nos encontramos con Anet García, que es historiadora y encargada de Patrimonio y Educación de la Corporación de Cultura, ¿es así? Correcto. Bienvenida, Anet. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación. Pero, por supuesto. Anet, primero, que me cuentes un poco en resumen, muy simple, ¿a qué se trata el área de Educación y Patrimonio? Lo que pasa es que en la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, notamos la necesidad de vincularnos fundamentalmente con los establecimientos educacionales de la comuna, con el fin de proyectar, promover la formación de identidad y el vínculo y la relación que éstos tienen con la formación ciudadana. Y desde allí hemos ido generando una serie de proyectos y programas que incluyen la creación de un plan de Educación Patrimonial para la Comuna de Independencia, que pretende en un largo plazo, estamos recién iniciando, pero que pretende en un largo plazo crear una especie de red de Educadores Patrimoniales de Independencia y, por lo tanto, que sean los profesores quienes promuevan estos temas dentro del aula. Perfecto, están trabajando un poco también en relación, en conjunto con el área de Educación. Claro, así es. Perfecto. Yo he visto ya que en el Instagram de Independencia Cultural, para que no lo vayan a ver, lo están apareciendo en las redes de acá en la pantalla, que han empezado una serie de cápsulas históricas relacionadas con mujeres relevantes de la historia de Independencia. Claro, lo que sucede es que nos encontramos con la pandemia entre medio de este proyecto, en la formación de este plan, y ante la necesidad de buscar otras formas de llegar al estudiantado y de llegar a ese público, lo que hicimos fue desarrollar estrategias, más bien audiovisuales, a través de videos, por ejemplo, pero también a través de la creación de una serie de infografías que les permitieran acercarse, tener un primer acercamiento a estos elementos que tienen que ver con el patrimonio material, pero también con el patrimonio inmaterial. Y en ese sentido, a propósito de El Mes de la Mujer, en el caso de marzo de este año 2021, lo que hicimos fue desarrollar una serie de infografías que abordaban historia de mujeres relevantes en Independencia. Perfecto. Entre otras cosas, porque también sabemos que en una sociedad patriarcal, la historia se ha construido desde una visión masculina. Así es. Y dejando fuera de estos relatos a toda la población que no es masculina, y por lo tanto también tenía que ver con un compromiso de género, de poner en valor a toda esta población que no solo es femenina, sino que también es LGBTIQ+. Entendiendo que, si bien es cierto, aparentemente tienen un aporte marginal, en realidad su aporte ha sido tremendamente importante para el desarrollo histórico de este territorio. Claro, lo marginal en realidad es la información que se registró de esas personas. Claro, o sea, lo marginal es lo que se ha contado. No significa que su participación en los procesos históricos haya sido marginal. Exactamente, exactamente. Oye, vamos a comenzar, de hecho la serie se va a tratar justamente de eso, de personajes, de los personajes que ustedes rescataron en esta serie de infografías. Así que partamos nomás y cuéntanos de inmediato qué personaje nos traes en este primer capítulo. Bueno, en este primer capítulo vamos a hablar sobre Sorta de San Joaquín. Ya. Que, tal como se puede presumir, a propósito de su nombre, es una mujer consagrada en el Carmen Bajo de San Rafael, ¿cierto? En el templo del Carmen Bajo de San Rafael, que está por Avenida Independencia, que... Que pertenece a la ruta patrimonial. Sí, claro. El templo Carmen Bajo, que lo hemos visto con... Con Araucaria. Con Araucaria. El templo Carmen Bajo que está en Avenida Independencia, entrando, después de los carmelitos, que la gente lo confunde, en la que está vereda oriente. Claro, en la que está en la vereda oriente. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, por la posición y la ubicación del templo, queda un poco escondida del resto, como del espacio público, lo que lo hace también súper interesante, porque justamente su forma y ubicación tienen que ver con que es un convento de monjas de claustro. Exacto. Y era el caso de Sorta de San Joaquín, una mujer que se consagra. Es muy importante para esta época porque estamos hablando de la colonia, 1700, una época en la que las mujeres no tienen acceso, ninguna posibilidad de acceso a la formación ni a la... O sea, claro, a la cultura sí, porque las mujeres de la alta sociedad se formaban, sabían tocar el piano y podían, bueno, eso, básicamente bordar y tejer. Claro. Pero acercarse, por ejemplo, a la filosofía, a las letras y a otro tipo de aprendizajes eran... Estaban reservados exclusivamente para la población masculina. Sí. Lo mismo tenía que ver con administrar sus propios dineros, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, para las mujeres entrar a un convento y, por lo tanto, consagrarse era también una oportunidad para formarse y educarse. Y es el caso de Sorta de San Joaquín, que aprende a leer y a escribir justamente gracias a que se encuentra consagrada. Este es el monasterio de Carmen Bajo, que es de las Carmelitas Descalzas. Que es de las Carmelitas Descalzas, efectivamente. Y uno de sus... De los eventos más importantes es que ella registra en un documento, por lo tanto, escribe y es una de las primeras mujeres escritoras en nuestro país, una crecida del río. Un evento súper normal para esa época. Pensemos que el río Mapocho, hacia inicios del siglo XIX, todavía era un problema para la ciudad de Santiago. No estamos hablando del río Pichiruchi que vemos hoy día. Estamos hablando de un río que, además, se alimenta de los deshielos en invierno, o sea, perdón, de los deshielos en primavera y de las lluvias en invierno. Y, por lo tanto, su caudal crece exponencialmente en esas épocas. Era muy común, además, que en un río que no tenía un cauce controlado, sino que tenía riberas abiertas, como todos los ríos en el fondo, cada cierto tiempo se desbordara producto de las crecidas. Y es el caso de lo que ocurre en la historia de su ortadez de San Joaquín, que el río se desborda por completo. Casi siempre el agua se salía hacia el otro lado, inundaba la plaza de armas. Y en esta ocasión, muy por el contrario, el río se desborda hacia la chimba. Inunda completamente el monasterio. Las monjas tienen que salir de su claustro, entrar al templo y refugiarse en el coro, que es la parte donde siempre ponen el órgano, el segundo piso, claro, la parte más alta del templo. Y ahí se refugian. Y el obispo de Santiago, bajo pena de excomunión, en el fondo, amenaza a un grupo de hombres, diciéndoles van a ser excomulgados de la fe, si es que no traen enteras a las monjas del claustro. Y, por lo tanto, ingresan los hombres, las toman, seguramente de la forma que pudieron. Imagínate el impacto que es para estas mujeres, primero que vivían encerradas, cuya vocación es salvar, pedirle el perdón de Dios a través de la oración, que de un momento para otro se ven... Primero inundadas. Primero inundadas. Y después... Y posteriormente, claro, tomadas por estos hombres y llevadas de la forma en la que pudieron, seguramente les vieron los tobillos, que debe haber sido algo muy terrible. Es increíble para su época, claro. Y el impacto fue tan grande para las monjas que Sortadea San Joaquín lo conversa con su confesor y el confesor le dice, escríbelo. Y ella lo escribe. Y es una obra que es realmente impresionante porque da cuenta sobre la mirada que tienen estas mujeres respecto de un fenómeno natural, que evidentemente asocian con un castigo divino por el pecado del país, de la humanidad. De quien sea, el pecado de alguien tiene que ser. Claro, por el pecado, pero que es un registro histórico invaluable para nuestros días. Y que además de eso la convierte en una de las primeras mujeres escritoras del país. Qué interesante. ¿Hay información que podemos visitar de esto en... Bueno, aparte está la serie, la infografía que está en Instagram, pero bueno, es un tema muy interesante que tienen que ya meterse a Google directamente o investigar en su biblioteca más cercana sobre Sortadea de San Joaquín. Sí, pero tenemos en la página, en el Instagram o en la página web de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia. Hay un par de artículos escritos sobre Sortadea de San Joaquín y el año pasado se hizo un video muy bonito con unas ilustraciones que también relata en la voz de una chica la historia de Sortadea de San Joaquín. Perfecto. Oye, muy interesante. Vamos a dejarlo hasta acá porque se nos acaba el tiempo de la cápsula, pero vamos a seguir con esta serie con más mujeres relevantes de la historia de la chimba e Independencia en particular. Así que muchas gracias, Anette. De nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Ustedes quédense acá porque viene más contenido en el canal Independencia Ciudadana. Nos vemos. Chau, chau.